Lloran, lloran todo a tu padre, porque también viene al mar. Y yo he visto llorando, y yo he visto llorando, cuando en la tarde los estremezco en el pueblo calle. Lloran, lloran todo a tu padre, porque también viene al mar. Y yo he visto llorando, y yo he visto llorando, cuando en la tarde los estremezco en el pueblo calle. También los de mis paredes, entregazados, y hacia el río. La salada y el llegado, lloran las miras y las cigarras. Encuentos en polvarelas, que se levantan en los caminos. Caminos que asombran el viento, al paso alegre del mar pescino. Música La piedra, cuando en la tarde los estremezco entre las manos, y hacia el río. La salada de este campo, que dan las miras y las cigarras. Encuentos en polvarelas que se levantan en los caminos Y aquí nos casó el viento al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando o cantando por la vida Somos como los guatlanes a la vera del camino Amén